Pero ahora, vámonos al dancing, esto es una furia musical. Se llama furia, miren que bonito está. No, 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 vámonos directamente, yo creo que a mí me gusta saber exactamente la verdad y creo que a ustedes les encanta el chisme, pues igual que a mí. T4, T4, puede ser 34, 44, 24. Así voy a decir yo, fíjate yo. Tengo ta. Ahí está. No, pero esa, no me la voy a dejar porque la voy a usar para otro programa. Si no, ya quemo esta también aquí, ya no tengo ropa para acá. La neta, hijo de veras, me tengo que estar inventando cualquier cantidad de porquerías. ¡Fuera, fuera, fuera! El super show de los Vázquez. Y ahora sí, nos vamos al dancing porque esto ya se convirtió en una furia musical. Vámonos al dancing. Si tu boquita fuera de limón verde, si tu boquita fuera de limón verde. Tengo aquí un montón de gritonas igual que yo. ¿Cómo se ve? ¡Qué rica te ves, díganle! ¡Qué rica! ¡Qué rica! Me pintaron la boca de rojo con lápiz labial para que los manche. Y atrás dice, manchame con tu lápiz labial. Pero fíjate qué maravilla poderlo decir. Cuánto desgraciado no se sube de escenario y dice, no, yo no tengo nada que ver. Y a la hora de la hora papas llegando a la casa se lo suena. El concurso, no te rajes Monterrey. Nos fuimos a ir, nos fuimos a ir, nos fuimos hasta allá. No, me estén cotorrando, me están distrayendo aquí los muchachos, hombre. ¡Vuelta, vuelta, vuelta! La vuelta, la vuelta. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué sabrosa furia musical nos espera el día de hoy! ¿Cómo están todas las chamaconas? ¡Preciosas y los chamacones! ¡Vuelta, buena, buena, buena! ¡Ay, me encanta que me digan suegra! ¡Las amo, las adoro de verdad! ¡A todas mis nueras! Me han metido una zangoloteada. ¡Ay, ay, ay, pero no para todos! Ya me subí varias veces al toro y ¿verdad que me encanta? Vamos a mensajes comerciales mientras me voy a subir para darle gusto aquí a mi rato. La zangolote, de veras, ¡guau! Todo truena, todo ruge porque está Campeche Show con nosotros. ¡Campeche, Campeche, Campeche! No, 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 Ricardo, pues... ...que es de las personas más guapas que hemos conocido en México durante muchísimos años. ¡Me chiveo, eh, me chiveo! No, de verdad es un agazajo, fíjense nada más. Sí se puede decir que son... ¿Por qué no, verdad? Bueno, con todo el respeto del mundo, con todo el respeto del mundo. ¡Ah, ese no está tan viejo! ¡Para no llorar! Que bailen. ¡Vos días no se habían bailado! ¡Bue, jejeje! Ya estaban muy bailadas, con todo el respeto. ¡Pura musical! ¡Pura musical! Te prometo que me lo voy a poner en uno de los programas. Ah, sí, cómo no. Me va a quedar, pero... No, oye, para que lo quede morita. Me lo pongo para otro siquiera para que me sirva y no tenga que gastar para otro. Tú te estás haciendo guaje. ¡Ay, por no decir! No, muchacha, soy muy seria. Por favor, soy incapaz de decir una palabrota. Digo, copas, o sea... Compadre, ¿sigue usted igual de coqueto que toda la vida? Yo estoy hablando de... Ah, yo pensé... De canciones. Yo estoy hablando de algo de tomar. Bueno, digo... Te vas a vomitar, Marina. ¡No, hombre, para adelante, no! ¡Échate para atrás! ¡Marina! ¡Marina! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya se la había dado allá arriba. La quiere Paco, y la quiere Paco, y la quiere Paco. La carga macho. Como que me traje un pinacate o algo así, porque... Tengo que hacer ejercicios para no decir una cosa por ostra, porque siempre estoy diciendo cosas por ostras. ¡Arriba, Beto! ¡Arriba, Beto! Ahorita vienen así como muy sequecitos, como muy tranquilitos, muy peinaditos, pero... ¡Gracias! Vámonos al dancing, llévame a my darling, que después del parking lo encontramos full. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!